La figura del 9 que no se quedó callada tras la baja de su programa. Los recientes cambios en el canal del grupo Octubre generaron un gran revuelo entre sus figuras. No cabe duda de que el presente que se vive en el 9 es bastante complejo, ya que sus trabajadores desde hace varios meses no estarían percibiendo sus sueldos. Por esta razón, los mandamases del canal que fundó Alejandro Romay decidieron darle de baja a varios ciclos de su grilla de programación. Entre los magazines que dejarán de estar al aire en los próximos días se encuentra, La Tarde del 9, el cual llevan adelante Pia Slavka y Tomás Dente. Hace unos días, Ángel Debrito contó en su Twitter que los directivos de la reconocida señal levantarán, La Tarde del 9. Termina a fin de mes. El canal les anunció a todos ayer que levantaban el programa por recorte de presupuestos, expresó el conductor de, LAM, al referirse a los cambios que se verán en la pantalla de El 9. En el mismo sentido, Ángel Debrito dio más detalles sobre lo que se vive en el 9, los panelistas que cobran por actores siguen sin cobrar, lo mismo pasa con actores que realizan sketches, no cobran desde marzo, recortaron la técnica de los fines de semana. Incertidumbre y tristeza en el querido Canal 9. Quien rompió el silencio fue Pia Slavka, la cual no se quedó callada tras la baja de su programa en la señal del grupo Octubre. En diálogo con la 11-10, la conductora del 9 se lamentó por el final del programa. Es una pena, tengo sentimientos encontrados, porque, por un lado, estoy psicológicamente preparada para que esto pase, primero por mi profesión de modelo y por otro porque sé que es la tele de hoy. Luego, la modelo se refirió a las versiones que hubo sobre una queja de otra conductora del canal sobre, la tarde del 9. Para mi si alguien se queja es porque habla más de la debilidad de uno que de la fortaleza, si pasó, habla de una debilidad. Si tengo un programa dentro de la señal que le va bien, lo pienso como programa. Beto Casella habló del 9. Hace unos días, Beto Casella habló sobre la situación que se vive con los trabajadores del 9. En un reportaje que le brindó a, socios del espectáculo, el presentador de, Bendita TV, manifestó, solucionar no se solucionó. Tenemos algunas cosas pendientes. Yo no puedo hablar de sueldos porque no me parece de buen gusto, pero yo no desmiento nada de lo que han publicado algunos colegas. Te puedo decir que en este momento no tenemos comunicación con la gente que dirige el canal, los dueños. Cosa que para mí es mejor, porque yo nunca fui de esos que andan dando vueltas en las oficinas de los gerentes para tomar café, aseveró la estrella del 9. Además, Beto Casella advirtió, pienso en cambiar de canal todo el tiempo, por esto mismo. Si me tengo que ir, me voy, no tengo problema, no tengo apego. Si no, miro claustán que me体 weirdo. Muchas gracias. Gracias.